DRAGONES ANCIANOS Hoy en la etimología de Monster Hunter, revisaremos a los dragones ancianos. Bienvenidos a esta nueva serie. La etimología es el estudio de las palabras y los nombres. En este caso, estudiaremos el significado del nombre de la mayor cantidad de bestias del universo Monster Hunter. Para ello utilizaremos diferentes fuentes, como la wikia japonesa, americana y española, además de datos de los libros de enciclopedia de la saga Monster Hunter. Muchos de los significados de los nombres no están confirmados por Capcom, pero otros sí. Espero que les guste esta serie y puedan conocer un poco más sobre su bestia o bestias favoritas del maravilloso mundo de Monster Hunter. Fatalis Legendario dragón negro que dicen que merodeaba por aquí en la antigüedad. Muchos hábiles cazadores intentaron desafiarlo, pero ninguno ha regresado. Un monstruo misterioso. Su nombre en japonés es Miraboreasu, el cual proviene de las palabras en latín milas, que significa destino, y mirabilis, que significa maravilloso, además de Boreus, el dios del bien. Lao Chan Lung Un dragón gigante que pocos han visto y han vivido para contarlo. Cuando está furioso causa estragos por donde quiera que vaya. El gremio ha construido una fortaleza para repelerlo, pero ¿resistirá? Su nombre en japonés es Rao Chan Ron, el cual proviene del chino Lao, Chang y Lung, que significan viejo, montaña y dragón, respectivamente, por lo que su nombre es Viejo Dragón de Montaña. Kirin Se dice que el kirin brilla con un débil resplandor azul, pero lo han visto tan poco que los detalles son escasos. Es aparentemente capaz de llamar relámpagos a voluntad, el material de kirin es muy valioso. Su nombre proviene de Kilín, una criatura mitológica oriental que posee un cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo. Cuchala daora Hasta acercarse a uno de estos dragones metálicos es difícil, pero dicen que es más fácil si ha debilitado a la criatura con veneno, o si tiene a otro cazador subido a su espalda, limitando así la presión del aire que puede crear. Su nombre en japonés es Kucharu daora, el cual deriva de la palabra Rudraska, que significa los ojos del dios Rudra, divinidad del viento del hinduismo. Teostra Teostra, un brutal dragón anciano masculino con aliento de llama y control sobre el fuego. Su vil temperamento indica que cualquier persona que se acerque será sometida al fuego y azufre. Conocido por atacar ciudades, el gremio está alerta a sus movimientos. Su nombre en japonés es Teo Tezuka Toru, el cual proviene de Teo, que significa sol en latín, y Tezcal, que se refiere a Texitekoalt, dios mexicano de la luna. Lunastra Un brutal dragón anciano femenino con aliento de llama y control sobre el fuego. Se dice que este control proviene de las crestas de su cabeza, pero no ha sido confirmado. Su nombre en japonés es Nana Tezuka Toru, el cual proviene de Nana Walsin, dios mexicano del sol, y Tezcal, que se refiere a Texitekoalt, dios mexicano de la luna. Chamelios Los avistamientos de este dragón anciano son muy raros debido a su habilidad de literalmente desvanecerse, aunque los detalles de ello no están claros. Se cree que al golpearlo reaparecerá, pero no está demostrado. Su nombre en japonés es Onasuchi, el cual proviene de O, que significa gigante en japonés, y Nitsuchi, una criatura japonesa que se asemeja a una serpiente con cuatro patas. Yama Tsukami Un dragón anciano que flota a través de los cielos, un trozo de tierra y de bosque, un verdadero dios del cielo hecho de la tierra más fértil. Árboles centenarios crecen gruesos en su espalda como si fuese una montaña. Se rumorea que vive cerca de una abandonada y remota tor. Su nombre en japonés es Yamatsukami, el cual proviene de Oyamatsumi, compuesto por Yama, que significa montaña, Sui, que significa venerado, y Kami, que significa dios. Yamakurai El Yamakurai es muy similar al Yamatsukami, pero es de un mayor tamaño y la vegetación que recubre su cuerpo es mucho más espesa. Su vientre posee estalactitas y sus bigotes poseen pinchos. Su nombre proviene de Yama, que significa montaña en japonés, y Kuroi, que significa ocaso, también en la lengua del sol naciente. Seadius Dragones ancianos legendarios, llamados gigantes brillantes de las profundidades o grandes dragones marinos. Su existencia se ha confirmado hace poco. Los terremotos en Moga son causados por un Seadius que vive en las profundidades de esa zona. Su nombre en japonés es Novaru de Usu, que proviene de Nabis, una palabra en latín relacionada con el mar, y Deus, que significa dios, también en latín. Alatrion Alatrion Brillantes dragones negros que recuerdan tanto al rayo como la oscuridad. Atacan implacables a cuanto toquen sus afiladas escamas. Son inestables y sus acciones pueden cambiar el clima. Son desastres naturales vivientes. Su nombre en japonés es Arubatorion, el cual proviene de Albus, que significa blanco en latín, y Atrum, que significa oscuridad, también en latín. Amatsu Amatsu Un dragón anciano avistado en el Pináculo Sagrado, un portador de tormentas según el folclor de Yukumo. La aparición de Amatsu viene acompañada de furiosos huracanes y horribles tormentas. Se dice que su apabullante poder es el peor desastre natural posible. Su nombre en japonés es Amatsu Magatsuchi, el cual proviene del japonés Amatsu, que significa celestial, Maga, que significa desastre, y Suchi, que significa tierra. Miral y Funesto Algunas leyendas lo consideran a este gran dragón como la fuerza destinada a destruir el mundo, mientras otras afirman que es el gigante que dio nacimiento a la creación. ¿Hay alguna manera, para los meros humanos, de calmar esta furia interminable? Su nombre en japonés es Gurán Miraosu, el cual proviene de Gora, una palabra eslovenia para referirse a montaña, y Mirabilis, que significa milagroso en latín. Yen Moran Puede obtenerse un raro mineral del lomo de estos dragones, por ello se les considera símbolos de prosperidad. Tragan gran cantidad de material orgánico y siempre los rodean délex carroñeros, que los pescadores usan para localizarlos. Su nombre en japonés es Yen Moran, el cual proviene de la palabra irlandesa Morain, que significa grande o gigante, y Yen, que proviene del chino y significa cíclico. Darren Moran Dragones ancianos colosales que nadan en el gran desierto, rompiendo obstáculos con su enorme cuerno en espiral. Su peculiar color proviene de una capa de minerales oxidados y otros metales que se acumulan en su piel a lo largo de su longeva vida. Su nombre en japonés es Darren Moran, el cual proviene de la palabra irlandesa Morain, que significa grande o gigante, y Darren, que significa nacido en la noche. Chagaru Magala El brillo particular que irradia a este Gore Magala se ha avistado en la zona sagrada del Monte Cielo. Se cree que el Chagaru Magala era el viento corrupto que marchitó una montaña, una calamidad que narran las antiguas escrituras. Su nombre en japonés es Chagaru Magara, que proviene de Chal, que significa majestuoso en arameo, y Magala, que significa reencarnación, también en arameo. Dalamadur Un dragón anciano enorme de un tamaño descomunal. La única mención de su existencia está solo en los cuentos que dicen que puede doblegar la faz del mundo y aplastar montañas con un solo movimiento. Su nombre en japonés es Dara Amadiura, que proviene de Magdala, que significa torre en arameo, y armadura en español. Gokmaseos Gokmaseos Impregnado de un fluido pegajoso a este gigantesco dragón anciano, no parece importarle el mata dragones de su lomo. Los testigos afirman que, a pesar de su gran tamaño, este misterioso dragón anciano es capaz de alisar el vuelo. Su nombre en japonés es Gogu Magyosu, el cual proviene de Gog y Magog, personajes apocalípticos de la Biblia y erosión, una palabra en español. Nakarkos Se sabe muy poco sobre este dragón ancestral, lo cual es preocupante, ya que su apetito puede devastar ecosistemas enteros. Varios testigos afirman que, tras cubrir a su presa en una mucosidad repulsiva, la lleva hasta un macabro nido de huesos, la Fosa Weaver. Su nombre en japonés es Ostugaroa, el cual proviene de Osto, que significa hueso en griego, y Octopus, que es pulpo en inglés, además de Tangaroa, de Omaori del mar. Balstrax El Balstrax posee un cuerpo similar al Gore Magala, y al igual que este, sus alas han evolucionado de forma única, teniendo una estructura parecida a la de un motor a reacción, junto con partes afiladas. Su cuerpo es esbelto y está cubierto de escamas plateadas. Su nombre en japonés es Baru Faruku, el cual proviene de Valor, una palabra en español, y Falcon, que significa halcón en inglés. Ner Gigante Un terrible dragón anciano que aparece cuando hay otros dragones ancianos en las cercanías. Se ha documentado ampliamente su pasión por la destrucción. Su nombre en japonés es Nerugigante, proviene de Nergal, dios babilonio de la guerra, y Gigante, una palabra en español. Sora Magdaros Un dragón anciano que surge de la tierra como un volcán. La comisión de investigación aún no ha averiguado ni hacia dónde se dirige ni el porqué. Su nombre en japonés es Sora Magudaruosu, proviene de la palabra Sora, que significa atardecer en esloveno, y Magdala, que significa torre en arameo. Balhazak Balhazak Un dragón anciano de aspecto grotesco que habita en lo más profundo del Valle Putrefacto. Utiliza los letales efluvios del valle, en la que aparece ser una relación simbiótica. Su nombre en japonés es Baruhazaku, el cual proviene de Valhalla, un lugar donde están los héroes, en la mitología nórdica, y Hazar, que significa algo muy peligroso en inglés. Seno Jiva El Seno Jiva es un gigantesco dragón anciano cuadrúpedo cubierto de escamas de color azul claro, emanando un brillante azulado por sus patas, cola, cabeza y alas, y una luz roja en el pecho. Su nombre en japonés es Seno Jiva, el cual proviene de la palabra Seno, que significa foráneo en griego, y Jiva, un término hindú que se refiere a un ser vivo impregnado con energía vital. Belkana Un dragón anciano capaz de congelarlo todo a su alrededor. Según una antigua leyenda, puede manipular el frío a voluntad, y su aliento puede convertirse en una potente explosión de hielo. Su nombre en japonés es Iberukana, el cual puede provenir de Belka, una palabra checa que significa glorioso o algo grandioso. El nombre en inglés podría provenir de Valkyria, uno de los personajes icónicos de la cultura nórdica. Namiel Un dragón anciano supuestamente capaz de controlar el agua y utilizarla como escudo, aunque las veces que se ha avistado al monstruo se cuenta con los dedos de una mano. Su nombre proviene de la palabra japonesa Nami, que significa oleaje, relacionado con su capacidad de crear ondas de agua y atacar con ellas a sus enemigos. Shara Ishbalda Misterioso dragón anciano capaz de manipular a la tierra misma. El vibrar de sus alas remodela la tierra, lo que hará que se formen terremotos muy potentes y peligrosos. Su nombre en japonés es An Ichuwaruda, el cual podría provenir de la cultura hinduista, donde Ishvara significa ser supremo y Angaruda, un dios pájaro del hinduín. Rukodiora El rukodiora es un dragón parecido al cuchala daora, de postura cuadrúpeda y grandes alas. Posee anchos apéndices en cada ala, unidos por una membrana de un color naranja-amarillo brillante. Su nombre podría provenir de la asociación magnética del compuesto Lu-CO2, debido a las características de este dragón anciano, y diora, que significa precioso en italiano. Rividiora La fisiología del rividiora es parecida a la del rukodiora, pero la forma de sus cuernos y alas es totalmente diferente. Posee una coloración morada, la membrana de sus alas es verde limo, y sus cuernos son amarillentos con un patrón en zig-zag. Su nombre podría provenir de levitation, o levitar en inglés, por sus poderes especiales, y diora, que significa precioso en italiano. El cuerpo del chantien es similar al de un leviatan, teniendo una apariencia que recuerda a un gavial. Está cubierto de escamas grises con protuberancias y crestas de color turquesa. Su nombre proviene del chino Xi'an, que significa elevarse, y tien, que se refiere al cielo o a un ángel. Inagami Es un monstruo con una fisiología similar a la de un sinogre, con características de canino. Su cuerpo está cubierto de escamas o brisas con partes de largo pelaje anaranjado. Su hocico es puntiagudo y muestra numerosos dientes afilados, por lo que podría ser carnívoro. Su nombre proviene de Inugami, el dios perro japonés. Arudomeguru Su aspecto recuerda al de Kuchaladaora, sin embargo este dragón posee 6 alas de color gris claro, afiladas como cuchillas y muy flexibles. Su nombre proviene en parte de Halt, que significa contenedor en irlandés, y Mercurium, que significa mercurio en latín. Tartaronis Tartaronis Es un dragón anciano de color blanco pálido, cuya apariencia física es muy similar a la de un Fatalis. Posee unas espinas de color gris oscuro, que parten de la cabeza hasta su cola, siendo de mayor tamaño en la parte posterior del cuello. Su nombre proviene de Mephistófeles, un demonio del folklore alemán, y probablemente Merlin, por sus poderes mágicos. Net Galmud El Net Galmud posee un cuerpo similar al Kuchaladaora, cubierto de una coraza metálica, dándole la apariencia de máquina. Posee grandes alas parecidas a las de un halcón y cabeza de chacal, con un collar parecido a un Nemes egipcio. Su nombre proviene de Neftis, la diosa egipcia de los templos, y Galmud, que significa árido en hebreo. Espero que les haya gustado esta etimología de los dragones ancianos. En el próximo episodio de la serie veremos a los enemigos no clasificados aún. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby!